San Mateo 23, versículo 23. Ahí estará la palabra y la lectura de este pasaje de la Biblia. Y yo le pido que se ponga de pie para que en respeto a la lectura de este pasaje, si usted puede ponerse de pie, colóquese de pie, vamos a leer la Biblia, vamos a leer la palabra del Señor. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Mateo 23, 23, y dice, Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad, dice, la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Que Dios bendiga su palabra y usted dice, amén. Puede sentarse. Aleluya. Ahora usted dice, ¿por qué vine hoy día? Usted vino para oír la palabra del Señor. Está bueno el título. El título de este tema, Hipócritas. ¿Cómo se llama el tema? Hipócritas. ¿Sabes? Me llama la atención la cantidad de veces que Emanuel, Dios con nosotros, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Dios humanado a través de la persona de Cristo, que Jesús de Nazaret, utilizara esta palabra tan fuerte, hipócritas. A veces nosotros nos cuestionamos y la pensamos y le decimos al hermano o a la hermana o le decimos a alguien, ay, usted que es hipócrita. Yo creo que nadie aquí le ha dicho a su hermano hipócrita, ¿verdad? Porque usted dice una palabra muy fuerte. Es mejor decirle al hermano, Dios te bendiga. Es mejor decirle al que tiene a su lado, Dios te ama. A ver, dígale al que tiene al ladito suyo, dígale, Dios te bendiga. Perfecto, ahora mírelo o no y dígale, hipócrita. ¿Verdad que se siente como raro? Hipócrita. Y ya el tiro es y el otro lo está mirando, usted se siente como, ay, cuidado, no, hay que tener tejado de vidrio y empezamos con todo eso. Pero ¿sabe Cristo? Cristo habló. Alguien se para y dice, no, que se lo dijo a los escribas, a los fariseos. Le está hablando al ser humano, le está hablando a personas, no le está, Cristo no le está hablando a los dinosaurios, no le está hablando a los carneros, a las ovejas, a los chivos. Cristo le está hablando a seres humanos de carne y hueso. Y le dijo, hipócrita. Qué bueno. ¿Y qué es lo que es hipócrita? Sencillito, ¿qué es lo que es hipócrita? Fingimiento, simulación y ficción es ser contrario a lo que verdaderamente somos. Eso es ser hipócrita. Hipócrita es ser lo contrario a lo que verdaderamente está en nosotros. Es aparentar una imagen que no tenemos o aparentar ser algo que no somos. Eso es ser hipócritas. Y la verdad que Jesús le habla en este sentido a estas personas y le habla fuertemente. ¿Por qué? Porque a ellos les gustaba aparentar lo que no eran. Les gustaba recibir los aplausos de la gente. A los fariseos y los escribas les gustaba mucho que la gente los reconociera, ¿cierto? Que les sopara la espalda, los tratara como a personas tremendamente importantes. Y no hay nada de malo darle respeto al que merece respeto. Ahora, también nosotros sabemos que tenemos que tratar a la gente como queremos que nos traten a nosotros. Pero el punto era que los fariseos y los escribas aparentaban algo que ellos no eran, que no vivían. Recuerden ustedes que les encantaba que la gente los observara en las plazas públicas. ¿Se acuerda usted aquel pasaje donde está el publicano y el fariseo? Y entonces el fariseo, miserable, ladrón, perdón, el publicano, miserable, ladrón, y tenía un montón de falta. Entonces el publicano orando al Señor y al otro lado estaba el fariseo, ¿no? El hombre, el justo, el santo, ¿me entiendes? El pentecostal, como diríamos ahora. El hombre de Dios, el fariseo llega ahí y se para este bien pecho de paloma, ¿no? La parada de canitró que tenía este, ¿no? Y dice, Señor, orando a Dios, Señor, yo te doy gracias, ¿verdad? Le dice, Señor, yo te doy gracias porque no soy como este, 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 este pecador. No soy como este pecador, como este publicano. Y dice el fariseo, orgulloso, dice, para que todos ustedes sepan, disculpe, ¿cómo se llamaría esto? La performance. Para que ustedes, todos ustedes, pecadores, ladrones, mentirosos, falsos, sepan, así me imagino, estoy haciendo la performance del espíritu que estaba en el fariseo, no crean que yo practico así. Para que ustedes sepan, tú, tú, el pecador, el pecador, tú, el que no diezma y el que no ofrenda, tú, tú, el pecador que no hace sacrificio nunca. A ti te hablo hoy, chico. Imagínese el fariseo. El fariseo dice, yo doy diezmo de todo lo que tengo. Y no soy como esos pecadores que están de ahí para allá. Aquí estoy en la gloria de Dios. Impio, sin circunciso, claro. Estos son todos hijos del diablo. Aquí lo único que se va al cielo, decía el fariseo, soy yo. Así que aquí vengo, Padre, a recibir la unción y tu presencia, porque yo hago muchas cosas buenas para ti. Y así estaba el fariseo, ese era el espíritu del fariseo. Yo les cuento estas performance para que ustedes se metan en la historia. Entonces, imagínate al fariseo, el espíritu que estaba en él. Doy diezmo de todo lo que tengo, Señor. Y ahí estaba. Más el publicano, el publicano, ahí el pobre publicano, paraba al lado de un fariseo, ¿no? El hombre, el fariseo hacía muchas cosas buenas, era perfecto el hombre. Pero le faltaba algo, ¿no? ¿Qué le faltaba al fariseo? Faltaba humildad. Y todo lo que hacía el fariseo, aparte que era altivo, soberbio, era altivo, tenía espíritu de grandeza. Aparte de todo eso, el fariseo, escúchelo, todo lo hacía para ser visto. Pero sí hay que tener cuidado. Si usted de repente tiene ese espíritu medio fariseico, así como que todos lo hacen para ser visto, ¿sí? Es como cuando usted viene la ofrenda y espera que todos lo miren así. Estoy ofrendando, ¿no? Y pone el billete para que todos lo vean así. El fariseo, dice la Biblia, que tenía este espíritu de que quería que lo vieran siempre. Entonces, ahí está el fariseo, ¿no? Este hombre hipócrita, porque eso dice la Biblia, que Jesús se refería a los fariseos como hipócrita. Aparentaban una realidad que no tenían. Entonces, entre esa escena aparece el publicano. Ahí viene el publicano, ¿no? Todo así como mal, porque era un pecador, era considerado un ladrón, un hombre que engañaba a la gente, un hombre que quizás Dios ni siquiera lo iba a mirar. Y ahí estaba el publicano y dice la Biblia que estaban ambos. Y entonces, el fariseo, después de mandarse tremenda oración, el publicano dice, sé propicio a mí, pecador. Y la pregunta que viene después de esa historia, dice, ¿cuál de los dos volvió a su casa justificado ante Dios? Quiere decir que Dios le dijo ya, ok, muchacho, no te perdono, vete tranquilo, ya borró ni cuenta nueva, aquí dimos vuelta a la página. La Biblia dice, ¿cuál de los dos volvió a su casa justificado? La Biblia dice que él, publicano. A ver, pero explíqueme eso. ¿Cómo si el fariseo diezmaba, el fariseo hacía cosas buenas, el fariseo hacía muchas cosas correctas y el publicano no, ese era un ladrón que jugaba con los números y podía hacer lo que él quisiera y entonces no tenía una vida tan santa como el fariseo. ¿Cómo es posible que el publicano volviese justificado? Aquí viene algo importante y es que la intención, la intención del fariseo era la incorrecta. Cuando nuestra intención para con el Señor es la equivocada, es como si lo que haces para Dios no lo hicieras. Y ahí estaba entonces el publicano siendo justificado, un hombre pecador, pero que era humilde porque reconoció que se había equivocado. Hermanos, si hay algo que le cuesta al ser humano es reconocer que falló. Si hay algo que le va a costar a usted, a nosotros, a las personas, es reconocer que cometimos un error. Siempre cuando hay peleas, por ejemplo, en una familia o en un matrimonio, le dicen, es que tú tenés la culpa. Y el otro le dice, no, es que la culpa es tuya. No, 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 la culpa fue tuya, recuerda que tú la invitaste. No, pero tú no pusiste problema, dejaste que viniera. Y ahí empiezan los conflictos, porque nadie quiere reconocer que lo que sucedió es por culpa de él. Y ahí hay un problema, porque eso me habla de que hay una falta de humildad. Todo le echan la culpa al otro. No te voy a dar detalles, pero esta semana me tocó experimentar una situación en donde uno decía, no, la responsabilidad no es nuestra, esto venía fallado de fábrica. Y el de la fábrica dice, no, este problema no es de nosotros, este es el problema de los instaladores. Y entonces los instaladores dicen, no, es que el problema estaba en los materiales. Y el otro dice, no, es que los materiales eran buenos y los otros hicieron mal la gestión. Entonces nadie reconoce nada. Y yo estaba al medio así. Yo estaba al medio. Y el único perjudicado era yo, porque nadie quería reconocer nada. Entonces nadie quiere reconocer. Y el publicano reconoció que estaba mal. Él dijo, yo me equivoqué, he hecho las cosas mal. El publicano dijo, yo no merezco que Dios me oiga, pero voy por si acaso él se apiada. Y sabe que Dios se apiadó, porque vio un corazón sencillo. Muchos pueden venir a un culto, a una iglesia, a una actividad cristiana, pero no todos recibirán el perdón de Dios, sino solamente aquellos que pidan perdón a Dios de corazón. No todos recibirán el favor de Dios, sino solamente aquellos que entiendan lo que están haciendo frente al Creador. Entonces estamos llenos de este espíritu de hipocresía dentro de las personas. Por no decir dentro de la iglesia hay mucha hipocresía. Teníamos una conversación con una persona un día en donde dice que hay gente, y yo me causaba impresión porque tiene mucho sentido, hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. No vienen a la iglesia, la gente se excusa diciendo, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay pura gente hipócrita. Eso está bueno. Pero sin embargo van al mall, van al supermercado, van a la playa, van al centro, se toman un helado y un jugo natural en la plaza, van al río, y yo te pregunto, ¿acaso ahí no hay gente hipócrita? También hay gente hipócrita. Más bien hay hipocresía allá afuera. Pero la gente utiliza este tipo de cosas para justificarse y de esa forma no buscar a Dios, de esa forma no ir a la iglesia, o de esa forma simplemente no buscar las cosas que tienen relación con el reino. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios en esta mañana? No seamos como los fariseos y los escribas, que hacemos todo por apariencia y fingimos una realidad que no tenemos. entramos por esa puerta y parece que traemos una oriola aquí arriba, así, parecimos unos ángeles. Y quizás hoy en distintos lugares de este país se están haciendo cultos como estos y todos entran por la iglesia. ¡Qué lindo es el Señor! Dios te bendiga a mi hermano, Dios te bendiga a mi hermana, y hoy día como hay harto extranjero también en Chile, Dios te bendiga a chicos. Dios te bendiga. Y todos llegamos súper felices, pero resulta que dos minutos atrás venían peleando. Venían en el auto. ¡Ay, si yo no quería venir a la iglesia! ¡Ya ponte la corbata! Y se venían peleando. Y la señora, la señora, ¡ay, que yo tengo sueño! Y el caballero, ¡ay, que no me hiciste el café! Y vienen peleando camino a la iglesia. Pero cuando se bajan del auto, o de la bicicleta, o del colectivo, o de la micro, o se bajan del metro, entonces ya, cara de cristiano. Y entonces el esposo le dice, mi vida, me baja la Biblia, por favor. Ya tesoro, le dice el esposo. Yo te la bajo la Biblia. Y vienen los dos, y uno los mira y dice, ¡qué familia más espectacular! Estos no pelean nunca, no tienen problema. Vienen a la iglesia, salen de la casa con el gozo del Señor, se vienen manejando con el gozo del Señor, y entra a la iglesia con el gozo del Señor. Entonces la gente los ve y dice, ¡yo quiero ser así! El problema es que estamos viendo lo que estamos viendo nosotros. Pero Dios conoce cómo saliste de tu casa, cómo llegaste, vení peleando, qué tenías sueño, qué tenías que hacer, qué sé yo. Y entonces nos damos cuenta que este espíritu que estaba en los fariseos, si lo escribo, este espíritu hipócrita, sigue estando en nosotros y no debería ser. Cuando alguien va a su casa y sobre todo si alguien lo va a ver, y si alguien es cristiano y usted invita a alguien cristiano a su casa, oye, va a venir el hermano de la iglesia, nos va a venir a ver, y va a orar por nosotros, y usted empieza allá, va a venir a la casa, esconde la botella de vino, esconde la botella de vino, y sacando la botella de vino y el poster ahí de Guns N' Roses que tenías en el living de tu casa, ¡sácalo, sácalo! Y la foto Michael Jackson y la foto allá del poster que te gustaba de Nirvana porque te gustaba antes, ¿no? Y nos falta el que vive en el campo, y ahí esa foto que me saqué con los charros, ¡sácalo, sácalo, da la vuelta, da la vuelta! ¿Por qué? Porque viene el hermano a orar por ellos a la casa. Entonces comenzaste a arreglar todo y cambiaste la radio caramelo y pusiste una radio cristiana. Dijiste, voy a poner radio, no sé, poema Uso, armonía, la que tú quieras, o armonía, como sea. Entonces, tú pusiste una radio cristiana ahí para que hubiera ambiente, un ambiente especial, así como... Y sentaste a los niños en el sillón, todo así, limpiecito, obediente. Y entonces antes que entre el hermano a tu casa, tú le dijiste a los niños, ¡ssh! ¡Terecho! ¡No estés naco tanto que estamos peleando con los papás y que la cuestión y que a nosotros aquí hubo una fiesta y calladito! ¡Ssh! ¡Ssh! Y no después van a verlo. ¿Entiendes? Entonces llega la hermana y el hermano dice, ah, pero aquí no hay ningún problema, está todo perfecto, la paz de Dios, música cristiana, que bueno. Y claro, el hermano o el pastor ve lo que estamos viendo ahí, pero a la gente se le olvida, ¿cuántos están aquí? Que hay un Dios en los cielos que ve en donde no ve el hermano y que conoce lo que no conoce el pastor. Hay un Dios en los cielos que te mira, y esto me gusta, los 60 minutos que trae una hora, las 12 horas que trae un día, los 30 o 31 días que trae el mes o los 365 días que trae un año, hay un Dios que lo conoce todo. ¿Y qué dice Dios entonces? Sean auténticos. No vivan de cambios de apariencia. Que nos ponemos la corbata para el domingo, pero afuera ni te hablo como somos o como son, o como somos todos. Porque la corbata no hace santo a nadie y el pelo largo no hace santo a nadie y el vestido hasta el suelo no hace santo a nadie porque, hermano, como les dije un día, a veces la hermana va a la tienda y dice, ay, por favor, ¿me puede dar una faldita para ir a la iglesia? Y entonces el que le vende la falda le dice, ¿y de qué largo la quiere? No, la quiero bien larga para que me vea bien pentecostal. ¿Y de qué te sirve? Si, hermano, lo que primero hay que sanar es lo que está aquí adentro de nuestro corazón. ¿Me está escuchando? Cristo le dice a los fariseos y a los escribas, no limpies el vaso por fuera ni el plato por fuera. Escúchelo. Jesús le dice en el Evangelio de Mateo capítulo 23, desde el verso 23 en adelante, Jesús le dice a los escribas y a los fariseos, limpia primero lo que está dentro del vaso y lo que está dentro del plato. Ay, ¿a cuánto le gusta el mote con huesillo? Levante la mano. ¿A no le gusta? A él me gusta. Rico el mote, ¿no? Heladito. ¿A cuánto le gusta el agua con harina, hermano? Y con una cebolla mordisco. Levante la mano a los que le gusta el ají con harina tostada. Ay, qué bueno. Tú te comes una harina agua y estás ahí todo el día, hermano. Pero que hay como globo, eso sí. Pero es bueno, ¿cierto? Cuando usted va a lavar el vasito con el cual usted se va a tomar esa agüita tan rica, ¿usted lo limpia por fuera y por dentro da lo mismo como esté? No. ¿Qué es lo que hace usted? Usted primero limpia el vasito por dentro. Y luego, bueno, por fuera ya da lo mismo. Pero por dentro está limpio. ¿Sabe lo que dijo Jesús en el verso 25? Escribas y fariseos hipócritas porque limpian lo de afuera del vaso y del plato pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Mateo 23, 25. Jesús le dice no vivan de apariencia. Preocúpense de lo que está pasando por dentro. Ustedes pueden ofrendar pero pueden estar llenos de envidia. Ay, ¿usted sabe lo que es la envidia? Tengo un sinónimo de envidia. ¿Usted sabe lo que es la envidia? La envidia es desear de una mala manera lo que otro tiene y que usted no tiene. Usted dice ah, sí, renovó la bicicleta Helpo y más encima es una Oxford. Ah, mira, Helpo, el santo renovó el auto. Usted como que tiene como eso así como y por qué él y yo no. Usted siente envidia en vez de que usted debería alegrarse y decir Señor yo te doy gracias porque tú le diste la casa propia a mi vecino y yo todavía no la tengo ya tú tienes un tiempo y como le dije un día hay 28 tiempos para el hombre ¿no? Eclesiastes capítulo 3 hay 28 tiempos para el hombre ya Dios le dará su bendición a usted y usted dice amén ya Dios le dará lo que usted está pidiendo ¿sabe? el Señor dice que Él concede las peticiones y el anhelo de nuestro corazón pero nunca sientas envidia de lo que otro tiene al compra o adquiere alégrese cuando a otro le va bien pero hay gente que es envidiosa y trata de dañarte y hoy día que está tan de moda el Facebook te escriben por Facebook y te colocan cosas así como entre líneas y te hablan como en tercera y cuarta persona a ver si te llega un palo por detrás por algún lado para tratar de dañarte porque te ven bendecido si te casas y tienes una familia feliz sienten envidia porque ellos se han divorciado siete veces y dicen yo no sé cómo lo hace y están tratando de dañarte ¿me entiendes? te ven con una moto nueva y están enojados porque ellos no han podido comprar ni siquiera un monopatín y entonces están sintiendo envidia y la envidia no puede estar dentro del Hijo de Dios no permitas que la envidia entre a tu corazón hay un tiempo para todo y ya Dios de alguna manera bendecirá tu vida te prosperará te ayudará en el área que sea necesaria Cristo le dice a ustedes por dentro están sucios por fuera se ven bonitos mas por dentro están sucios llenos de robo y de injusticia el lenguaje nuestro sería ¿de qué te sirve venir a la iglesia si el sábado cuando vas a la feria a trabajar por ejemplo tienes la balanza arreglada tú sabes que hay personas que trabajan ciertos los fines de semana en la feria venden fruta venden marisco venden de todo lo que se vende por kilo y se pesa venden papas y hay gente que es comerciante y yo doy yo doy de verdad gloria a Dios por eso porque hay gente que trabaja hace cosita no compra un cajón de tomate lo vende por kilo gana un poquito y así va avanzando eso es bueno hermano dice que el trabajador es digno de su salario y aquel que no pruebe para lo suyo dice que ha negado la fe y es peor que un incrédulo bueno ese es un punto aparte no voy a predicar de eso hoy pero hay gente que sirve a Dios y trabaja en la feria y después el domingo llegan a la iglesia pero resulta que el sábado tienen la balanza arreglada dice así son 100 gramos nomás así total la caserita no se dan ni cuenta el caserito ni se va a fijar si total pasan tan rápido y uno le hace así nomás como que así y le dice ya caserita ahí tiene un kilo ahí tiene dos kilos cuando realmente le vendiste un kilo 800 ya son 200 gramos y sácalo por cada persona cuántos kilos de más y entonces ellos piensan que no es grave pero sabe para Dios el pecado es pecado no hay pecado grande no hay pecado chico obviamente hay pecados de muerte y el pecado de muerte es cuando yo sabiendo hacer lo bueno no lo hago y persisto en el pecado y sabiendo lo que debo hacer para salir de ese pecado yo sigo en el pecado es un pecado de muerte sabiendo que no debo estar ahí sigo estando ahí y el pecado común para que usted me entienda es cuando usted se equivocó y luego usted fue a pedir perdón a Dios y misericordia por ese error y esa falta y no vuelve a cometer ese mismo error pero el pecado de muerte es cuando usted lo hace una vez, dos veces tres veces, cinco veces y después lo hace una rutina en su vida total se acostumbró a pecar es un pecado de muerte usted está jugando con Dios pero volviendo al ejemplo anterior hay gente que llega a la iglesia el domingo pero arregla la balanza de la pesa yo te pregunto y voy rápido ¿se alegrará Dios de eso? está robando y entonces el ladrón que no lo considera un robo sino que piensa que es como un acto parte de su dinámica llega después a cantar al Señor los hijos de Sion se gozan en su rey y alaban su nombre con danza y ahí está el que trabaja en la feria con panderos y alaban sí reí aleluya y está así en el culto pero el día anterior estuvo arreglando la balanza y el que vende leña le dice sí caserita ¿cuántas tías me trajo? le dice la caserita no le traje dos mil a tías caserita y no le echaste las dos mil a tías por eso esto es importante mire lo que dice la Biblia voy casi concluyendo la Biblia dice todo lo que hagáis sea de hecho o de palabra hacedlo como para el Señor yo trabajé muchos años en la construcción desde muy pequeño trabajé y yo me acuerdo los colegas míos se afirmaban no sé les gustaba afirmarse una parada así en la pala en la carretilla se afirmaban y ahí estaban conversando oye ¿tú sabes cuándo pagan o no? no sé creo que iban a pagar el viernes ya ¿y con cuántas horas vais? y están todos conversando eso no trabajan nada y cuando viene el jefe despejaran la pala y empieza ahora no sería nada que eso pasara en gente que no conoce a Cristo pero que es terrible que eso también pasa en la iglesia tenemos hermanos carpinteros tenemos hermanos enfierradores tenemos hermanos eléctricos tenemos hermanos gaffeter tenemos hermanos albañiles tenemos hermanos que cumplen distintas especialidades y están trabajando en la construcción y de repente sacan la vuelta yo me pregunto ¿cómo es posible que si son hijos de Dios saquen la vuelta? ah porque yo también cuando era nuevito 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 en el evangelio también me escondía los días de lluvia y como hacíamos edificio entonces el jefe me andaba buscando piso por piso y yo ahí escondía los días de lluvia esperando que llegara la una para irme a almorzar menos mal que me predicaron la palabra y entendí gloria a Dios por eso que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor si usted trabaja como chef de cocina dé lo mejor en ese lugar si usted trabaja como parquímetro dé lo mejor en ese lugar me acordé ay un día no me acuerdo en qué ciudad me estaciono y le pregunto ¿cuánto es? y entonces me dijo no, una propina y de repente me saca un papel del parabrisa no, pero ¿cuánto es? y no me quería decir cuánto es entonces después entendí y dije ah, estos gallos se están haciendo un recortín o sea, le están robando a la empresa y entonces al final nos encontramos con ese tipo de situaciones todos los días de nuestra vida y te vas a encontrar con gente que siempre anda haciendo las patrañas y cosas meas raras en el entorno en el que vives tus vecinos donde tú trabajas te vas a encontrar con gente injusta siempre pero ¿qué debe hacer usted? hacer lo correcto no arregle la balanza no te lleve los fierros para la casa mira, hasta los fierros me robé, pastor, una vez ¿te acuerdas? qué estupidez dije, me voy a hacer una parrilla mira, estábamos haciendo un edificio y me voy a hacer una parrilla dije, ¿cuántos fierros necesito que hacerme una parrilla? y empecé harto fierro y después dije ay, me voy a hacer otra parrilla también pero con fierro más grueso y empecé y entonces un día trabajando y yo te estoy hablando hace 20 años atrás más de 20 años atrás y entonces un día trabajando lo dejé a la orilla del cerco y seguí y después en la tarde pasé y dejé otro puñadito a la orilla del cerco y seguía trabajando mira el ladrón se está robando los despuntes fierro y después en la tardecita la hacía así tirándolos de la cerca de las construcciones porque las construcciones la cerca, ¿no? haciéndola así hacia afuera y en la tarde la amarraba en mi bicicletita la amarraba en mi bicicletita Dios reprenda al diablo la amarraba en mi bicicletita y me la llevaba y no sé si en ese tiempo me congregaba yo creo que no porque si no no lo hubiera hecho pero cosas como esas pasan siempre y Dios nos llamó a marcar la diferencia a ser distintos por eso Cristo dice en su palabra escúchelo bien ¿cuántos están aquí? dice vosotros sois la luz del mundo vosotros sois la sal de la tierra quiere decir que nosotros somos los que le damos sabor a esta humanidad nosotros somos los que alumbramos esta sociedad que está oscura y en tinieblas y si antes nosotros andábamos en esa vida de doble estándar arreglando la pesa robándole al que podíamos antes usted era así hoy día en Cristo como dice la Biblia nueva criatura somos las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas en el Señor no vivamos una vida hermanos de apariencias hagamos lo correcto cada día de nuestra vida y Dios se va a glorificar en eso no importa si usted no canta no importa si usted no tiene la mejor voz o no tiene el conocimiento teológico que quizás otro tiene pero con una vida consagrada una vida santa una vida que hace lo correcto ante los ojos de Dios serás de gran valor ante el Señor lo que es correcto es correcto y el problema de los fariseos y de estos escribas eran que eran tremendamente hipócritas y yo esto lo vi todo el tiempo hermanos lo vi con colegas de trabajo que se robaban las frutillas se robaban las frambuesas en las temporadas cuando se cosechan fruta y se llevaban kilos y kilos y vi colegas de trabajo que se robaban carne en los grandes frigoríficos de exportación era impresionante estos gallos la creatividad que tenían se ponían un filete acá otro filete acá se ponían unas entrañas de bufanda y se ponían unos lomos en los bolsillos y salían igual que Robocop de los frigoríficos cargados hasta los huesos con carne hermano y a veces esas malas prácticas comienzan a influenciar porque quien trabaja en un frigorífico y dice oye mi colega todos los días se lleva sus buenos kilos de lomo y tú todos los días comiendo arroz con huevo entonces tú empiezas a decir yo también puedo si mi colega está comiendo arroz con lomo o de tao como yo estoy comiendo arroz con huevo y entonces tú comienzas a pensar y tú dices ah yo también voy a hacer lo mismo que hace él no hagas eso haga lo correcto ante los ojos del señor todo lo que haga sea poquito o harto siempre hágalo como para el señor hermano amado preocupémonos de limpiar hermano querido lo que está dentro de nosotros para que luego la limpieza que está dentro de nosotros ¿cuántos están aquí? comienza a reflejarse hacia afuera usted no necesita decirle a la gente yo voy a la iglesia usted simplemente debe tener una vida correcta ahí afuera y una conducta correcta que corresponde a un hijo y a una hija del señor no necesita mostrarle a la gente que cargas una biblia y decir mira yo soy evangélico no necesitas hacer eso es tu forma de vivir la que marcará la diferencia es tu forma de relacionarte tu forma como eres en el trabajo es la actitud que la gente ve desde afuera hacia ti cada día no necesitas decirle a la gente yo soy pentecostal voy a la iglesia pentecostal tanto no necesitas hacer eso no tienes por qué gritarle a los cuatro vientos tampoco que eres evangélico tu forma de ser tu forma de vivir tu forma de hablar reflejará quien realmente tú y yo somos cierro con ese pasaje no dice que Pedro la noche que arrestaron a Jesús lo observa la gente y le dice tú eres uno de ellos recuerda que apresan a Jesús de Nazaret se lo llevan preso entonces cuando arrestan a Jesús para luego sacrificarlo no crucificarlo como dice la escritura dice mi querido hermano que los discípulos presenciales de Cristo huyeron y andaban como arrancando asustados y la gente ve a Pedro y dice tú eres uno de ellos la gente lo identificó y pregunto yo por qué por qué lo identificaron porque la forma de ser de Pedro lo delató tu forma te delata tú no necesitas decirme que vas a la iglesia o a qué iglesia vas o si eres o no cristiano tu forma de ser habla por ti tu conducta habla lo que eres por eso creo que Dios está cansado de la hipocresía de los hombres de aparentar ser algo que no somos de vestirnos de una forma por fuera cuando por dentro estamos llenos de envidia de odio de rencor de falta de amor de falta de perdón cuando por dentro estamos llenos de falsedad Dios quiere gente auténtica sirviéndole y buscándole y sobre esa gente auténtica Dios derramará de su presencia esa gente que quiere verdaderamente cambiar si usted no quiere verdaderamente cambiar Dios no va a hacer mucho en tu vida pero cuando usted realmente dice Señor Jesús cámbiame estoy cansado de ser el hombre que soy estoy cansado de ser la mujer que soy estoy cansado de la dinámica en la que he caído todos estos años Jesús cámbiame porque servir a Dios no es una liturgia solamente de venir aquí cantemos un rato y vámonos se trata de querer cambiar querer ser mejor querer crecer querer aprender más querer recibir una revelación mayor de la palabra para aplicarla a nuestra vida gente auténtica un día y ya nos vamos terminando ya terminamos un día en mis primeros años de evangélico yo quería salir a predicar y entonces yo voy a salir a predicar y se me acerca un hermano de la iglesia y me dice hermano Pablo usted quiere salir a predicar yo también quiero salir a predicar vamos juntos a predicar que bueno y entonces fuimos y le contamos al pastor le dijimos pastor ¿sabe qué? queremos que usted ore por nosotros porque sabemos que cuando salimos a predicar afuera a repartir un tratado a orar por la gente hay una lucha espiritual también ore por nosotros le avisamos pastor perfecto dijo el pastor no hay problema y entonces a los dos días o tres días me llama el pastor y me dice hermano Pablo no hay problema que usted vaya a predicar el problema es con quién va a ir a predicar y me dijo pastor o sea me dice hermano Pablo me dice el pastor usted no conoce el testimonio del hermano pero yo si lo conozco y no será ese hermano una buena influencia para usted hermanos nosotros tenemos que ver bien con qué nos juntamos con qué nos relacionamos porque puede que aquella persona con la que estemos formando lazo al final termine dañando nuestra vida espiritual no todo el que viene a la iglesia verdaderamente viene a buscar de Dios entonces al final claro salí a predicar solo y no salí con el hermano porque el pastor conocía más al hermano que yo y no salía a predicar con él y después con el tiempo me di cuenta que el hermano todavía andaba y todavía andaba pero quería salir a predicar entonces para poder predicar de un Cristo que liberta primero debes haber sido libertado como yo te voy a predicar a ti de que Cristo liberta si yo todavía cargo con cadenas y ataduras que Dios nos ayude a que podamos transformarnos en una iglesia auténtica y no vivir una vida de apariencia y de hipocresía no pretendas aparentar a la gente lo que no eres sea usted mismo y dentro de esa realidad en la que usted está busca al Señor con su corazón genuino y Dios se agradará de tu vida y de mi vida vamos a orar al Señor un momento vamos a orar a nuestro Dios vamos a pedirle al Señor una bendición Padre en el nombre de Jesús hemos exhortado y hablado de este principio que tú nos hablas en tu palabra sé que tu palabra en distintas áreas nos ha ministrado nos ha hecho pensar reflexionar Señor yo te pido que bendiga nuestra vida por esta palabra ayúdanos a ser personas sinceras y auténticas delante de ti no queremos presentarnos Señor delante de tu santa presencia en oración con una máscara con una careta Señor que aparenta algo que realmente no es a veces nos presentamos delante de ti o delante de las personas como personas alegres felices y la gente nos ve y piensa que no hay problemas en nosotros pero muchos de tus hijos cargan con una tristeza y una soledad en su corazón muchos cargan hoy día con una amargura dentro de sus vidas muchos llevan grandes heridas que no han cicatrizado y que no han sanado aún otros todavía no han aprendido lo que es el perdonar Señor yo te ruego te clamo y te pido en el nombre de Jesús que esta palabra que en esta mañana ha sido predicada pueda provocar algo en lo profundo del corazón de tu iglesia y de tus hijos porque Señor a la gente podemos mostrarle otra realidad pero tú realmente nos conoces usted realmente sabe lo que pasa en nuestra vida y aún los pensamientos más ocultos de nuestro corazón tú lo conoces delante de usted estamos al descubierto Señor trata con nosotros Dios mío en esta mañana trata con nuestra vida Dios mío en esta mañana y bendícenos porque sólo tú lo puedes hacer en el nombre de Jesús te adoramos Señor adoramos al Señor adoramos al Señor Señor Dios mío